Hola chicas, bienvenidas a Makeup Fancy, es la primera vez que ves uno de mis videos, mi nombre es Sandy y te doy la bienvenida desde la isla del encanto Puerto Rico que ha cogido el parte del mundo, mira que estás echándole dos muchísimas gracias por darle play al video y bueno pues chicas, ustedes saben y me pidieron muchísimo que hiciera un video tutorial de mi tratamiento en el cabello usando vaselina, si chicas, vaselina la vaselina tiene muchísimos beneficios, pero si, también tiene beneficios para nuestro cabello entonces pues aquí les traigo hoy este video, ya me lavé el cabello, así es que queda el resultado final así es que queda el cabello, así que pues ayer iba a lavarme el cabello, entonces dije, bueno hoy entonces ayer dije, bueno pues como me voy a lavar, voy a empezar a grabar lo que es lo, como aplicarme o como me aplico la vaselina en el cabello, si tienes el cabello demasiado y extremadamente grasoso yo creo que esto para ti, pues realmente no lo vas a necesitar, porque si tu cabellito siempre está botando grasita pues siempre va a estar saludable, aunque tengas el, como yo digo, el beacrucis o la tarea de estar lavándotelo tal vez un día sea un día, no, lo que sea, pero yo daría lo que fuera por tener el cabello grasoso créanme, 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 porque mi cabello en lo personal es extremadamente seco y bueno chicas, pues entonces, siempre me lo pico, me lo pico, me lo aplico, de lo que son de a medios a punta y ustedes saben, pues lamentablemente mi cabello está súper extremadamente procesado así que ustedes saben que yo llevo como que muchos años con la lucha del cabello y cuando al fin lo tengo hermoso, pues se me ocurre hacerme cualquier proceso químico que lo extropea, pero así somos las chicas que podemos esperar bueno, yo soy una desesperada de madre entonces chicas, bueno, pues aquí está el resultado final y me encantó como me dejó el cabello y me encanta, lo deja súper brilloso, súper suave siento que lo deja muy manejable así que ustedes tienen que ver esto y solamente con vaselina que yo creo que en todo el mundo venden vaselina así que chicas, si quieren ver cómo lo he hecho te invito a que te quedes ahí y veas el resultado final y cómo es que yo aplico la vaselina y hago todo este revolucionario así que muchas bendiciones, Dios me las bendiga y nos vemos en el próximo video ¡Mua! ¡Bye! ¡Mua! 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 Gracias por ver el video.